Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del noveno campeón mundial de ajedrez Tigran Petrocian. Veremos ahora una interesante partida diputada en la semifinal del campeonato de la URSS el año 1957 en un 11 de noviembre contra el jugador Miquenas con las piezas negras y Petrocian con las piezas blancas. Esto en una semifinal del campeonato del año 57, para jugar obviamente el campeonato del año 58. Miquenas, vamos a dar una pequeña semblanza a este extraordinario jugador lituano. Vladas Miquenas estuvo activo en la elite del ajedrez durante 5 décadas. Conoció a todos los campeones del mundo, desde el Ásker hasta Kasparov. Derrotó a Lequín, Bobbini, Petrocian, Smirno y tal. Y ocupó el primer tablero en Lituania en 5 olimpiadas. Participó en 10 campeonatos soviéticos. Además de jugar, fue un ávido teórico. Entrenó a Keres y trabajó como árbitro en eventos de alto calibre, como el match entre Karpov y Kasparov de 1985. Vladas Miquenas, el verdugo de grandes maestros. Veremos ahora una interesante partida donde Miquenas con las piezas negras enfrentó al futuro campeón del mundo, tira en Petrocian, Petrocian con las piezas blancas. Esta partida es muy interesante porque vamos a ver cómo comienza. C4, E5, caballo C3, una apertura inglesa. Petrocian con las blancas, Miquenas con las negras. Caballo F6, caballo F3, caballo C6. D3, D5 y se transforma en una siciliana con los colores cambiados, digamos. Las juegan las blancas, las sicilianas, con un tiempo de baja. C por D5, caballo por D5. G3, caballo D a E7. Era un gran teórico Miquenas. Alfil G2, caballo F5. Podemos decir que a veces en la apertura semiabierta o cerrada no se sienten tanto las pérdidas de tiempo. Siempre y cuando el rey no quede muy expuesto. Enroque corto, alfil E7. A3, enroque corto. B4, alfil E6. Alfil B2, F6. Caballo D2, torre B8. Dama A4. Esta salida hacia el ala de dama le va a costar a Petrocian algunos dolores de cabeza. A6. Torre A, C1. La idea es que el negro, el blanco, es difícil que se desprenda de su alfil, ¿no es cierto? De casillas blancas porque quedaría muy debilitado el enroque. Caballo F a D4. Buena jugada. Se amenaza. Amenazar, por así decir. Y el blanco no prevé la siguiente continuación de las negras. Que realmente es muy interesante. Pero difícil de jugar. Caballo B3. Bloqueando la salida de la ama blanca. Atrapándola ahí en el flanco. Ahora, indudablemente, quizás lo mejor hubiese sido caballo C4. Por parte de las blancas y perdiendo la calidad. Pero, bueno, caballo C4 no servía por caballo por, rectifico, C1. Y se pierde pieza ahí, aparentemente. Pero tiene en blanco la respuesta dama por A6. Igual quedaría atrapada la dama. Es interesante la línea. Es difícil de refutar ya entrando en esta línea. Caballo por B3. B5. Dama por A6. Torre B6. Y la dama blanca no tiene escape. Dama por B6. La dama se cambia por una torre y dos peones. C por B6. Alfil por C6. Y alfil por B3. Podemos hacer el análisis. Las negras tienen dos alfiles. Su dama y una torre. Las blancas tienen dos torres. Los dos alfiles. Un caballo. Y en el fondo. Es una torre. Más dos peones de compensación por. La dama perdida. Alfil por B5. Dama A8. Tratando de ingresar al ala de rey blanco. Lo impiden las blancas con E4. Torre D8. Atacando el peón de D6. D3 mejor dicho. En algún momento. Y caballo D5. Amenazando ingresar hacia el ala de dama. Las blancas tienen compensación porque las piezas negras no pueden ingresar para aprovechar la gran ventaja material. Alfil por D5. E por D5. Y si se captura viene al C4. El peón D. Rey F8. Alfil C6. Dama C8. Torre C4. Dama F5. Ahora es notable como un petrocián va poco a poco disminuyendo la actividad de las piezas de su enemigo. Alfil D6. Torre F1. Rey G8. D4. Abriendo líneas. Porque ahora sí que las blancas de alguna manera van a aprovechar su ventaja de mejor espacio, por así decir. Torre F8. Torre 1 a E2. Protegiéndose ante cualquier ataque en F2. Torre F7. Rey G2. H5. H3. G5. Alfil E8. Torre H7. Y esta intermedia es muy interesante. D por E5. F por E5. Y alfil por H5. Con una ventaja indudable por parte de las blancas de la posición. No queda otra para el negro. Aparentemente torre por H5. H5. G4. Dama F7. Dama F7. Ya el blanco. alfil por E5. Alfil por E5. Torre por E5. Con un peón pasado apoyado por las torres. la balanza se inclina definitivamente para las piezas blancas. Dama F4. Jaque. Rey G2. Dama H4. tratando de abrir la posición avanzando G5. Pero en realidad ya no hay nada que hacer. Torre 2 H4. Dama H5. Y las negras abandonan porque indudablemente ya no queda nada. Vendría simplemente torre G4. Incluso acá gana hasta torre por... Me atrevería a decir, ¿eh? Esta juega ganadora. Es lo más simple. Y obviamente usted comprenderá que este final está absolutamente ganado. Una partida muy interesante de Petrocial. Con 28 años y su rival Bladas Miquena con 47. Que fue un extraordinario teórico y un aporte para la Unión de Repúblicas Socialistas. En ese momento que lograron a través de tener diferentes territorios anexados a la Rusia. Grandes baluartes del ajedrez que posteriormente jugaron por Rusia. Bien, espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en breve con otras partidas de este extraordinario noveno campeón mundial de ajedrez Tigran Petrocial. Gracias.